Van los cuentos de mi canto recorriendo mil senderos resaltando la cultura de nuestro folclore llanero con ustedes Luis Latufa, damas y caballeros y los cuentos de mi canto le dedico al mundo entero Aguas del río Aniporo que pasas por tantos lares lleven tus corrientes glaucas mis penas y mis pesares corre libre y ve a contarle que entre tantas ansiedades ahogado en llanto te hablé de asuntos confidenciales ¡Euuu! mi gente, bendiciones para todos Por acá Luis Latuf, con cariño para ustedes dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo de los cuentos de mi canto así lo quisimos hacer hoy por acá a orillas del río Aniporo en el departamento de Casanare, en su municipio de Paz y Aniporo donde este río pues es mágico y tiene tanta leyenda es tanto llano y tiene tanta historia historia como la que relató Juan Carlos Silva el compositor de este pasaje bonito que está incluido en nuestro más reciente álbum Arraigo Llanero y que ha gustado muchísimo, gracias a todos los que le han dado el apoyo a aguas del río Aniporo, ese pasaje sabanero bonito, sentimental que pues le hace al Llanero homenaje para cantarle un sentimiento, un amor a esa mujer que se le fue y que quiere que vuelva porque no puede vivir sin ella ahí está esa producción para ustedes donde gracias a Dios Juan Carlos me confió la canción donde le hicimos unas adaptaciones a mi voz, a mi estilo y el maestro José Archila le hizo la magia con su arpa magistral por supuesto Gailavi Jiménez en el bajo el 4 de Ramón Mota y las maracas de Dieguito Hernández le dieron la magia que tiene la melodía de aguas del río Aniporo sin duda alguna una canción que me ha dado ya alegrías a pesar de ser nueva, una canción que está recientemente lanzada y lo quisimos hacer con su video oficial de la mano de SL Producciones mi hermano Stingel Lobo, amigo paisano gracias por el apoyo y la consideración a Jessica Bernal que fue la protagonista de este video que a orillas del río Aniporo hicimos en tiempo récord con las ideas que tuvimos con los recursos que tuvimos y gracias a Dios salió adelante aguas del río Aniporo habla de ese sentimiento pues que tiene el llanero de que vuelva a su amor y para ustedes con cariño Luis Latuf les dedica todo este álbum y en especial este bonito pasaje los invito a YouTube a ver su video oficial que ahí está ya disponible para ustedes aguas del río Aniporo llaneros, criollos, amantes al sentimiento puede identificarse con esta bonita canción que está hecha para ustedes con cariño gracias otra vez por el apoyo seguimos trabajando para ustedes con este nuevo álbum Arraigo Llanero que se viene con todo para este próximo año les deseo lo mejor un feliz año, una feliz navidad Luis Latuf con cariño sigue trabajando para ustedes por el folclore llanero unidos como la república llanera que somos, amantes a lo nuestro un solo llano y sin duda alguna un solo sentimiento gracias de corazón ahí les dejo para que vean aguas del río Aniporo bonito pasaje a los sentimentales cántenle a su amor que vuelva que yo la espero que no hay otra que la iguale aguas del río Aniporo que pasas por tantos lares lleva en tus corrientes glaucas mis penas y mis pesares corre libre y voy a contarle que entre tantas ansiedades ahogado en llanto que hable de asuntos confidenciales mi asunto también mi asunto c'est lo que